es la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se expide el reglamento del sistema de bibliotecas del Congreso de la Unión. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván. Gracias, con su permiso, diputada Presidente. Adelante. Compañeros y compañeras legisladores, me presento como la presidenta de la Comisión Bicamaral del sistema de bibliotecas del Congreso de la Unión. Con enorme satisfacción presento el posicionamiento a favor del dictamen para la aprobación del reglamento del sistema de bibliotecas del Congreso de la Unión. Y por supuesto que pido el voto a favor. La figura de biblioteca parlamentaria y la existencia de una comisión de bibliotecas en la tradición parlamentaria en nuestro país data de 1810. Y es a través de esa biblioteca donde se nombra el encargado de la primera biblioteca parlamentaria del mundo hispano. Y esto no es cosa menor, compañeras y compañeros. Habla ya de la visión del Congreso mexicano y de la mira de alturas de los mismos. La biblioteca del Congreso ha superado las guerras civiles, las dos invasiones extranjeras, la instauración de un imperio extranjero y la misma revolución hasta nuestros días. Pero desgraciadamente, al paso del tiempo, no le hemos sabido dar la relevancia de lo que significa esto. Hoy, en los tiempos de la innovación tecnológica, nuestro sistema de biblioteca se encuentra relegado, desatendido y desarticulado. No podemos permitir que esto suceda. Y hoy podemos rectificar esta situación con el apoyo de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados. El buen nombre del Congreso mexicano tiene que tomar el lugar que le corresponde. La biblioteca del Senado y de la Cámara de Diputados operan importantes actividades como el depósito legal, las áreas especializadas de información, así como las colecciones de alta valía en ambas cámaras. Pero la posibilidad de articularse entre sí no existe. Ante la falta de un marco normativo, por eso la importancia de este reglamento de bibliotecas es fundamental para implementar la articulación del sistema. Este reglamento es el resultado de una enorme suma de esfuerzos, incluyendo la participación de los servicios de bibliotecas de ambas cámaras, así como el trabajo en conjunto de diferentes instituciones, como el Colegio de México, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, la UNAM, por supuesto, a través del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Por ello, quiero subrayar el amplio ejercicio de generosidad, voluntad política, consenso, pluralidad y profesionalismo. En un trabajo interdisciplinario que nos deja ver el calibre y la calidad de este instrumento normativo de los legisladores que lo impulsaron y que los legisladores actuales refrendamos. Sí, hablo de todos ustedes, compañeros y compañeras, y en especial de mis compañeros integrantes de la Comisión de Bibliotecas, senador Manuel Añorbe del PRI, las senadoras Gabriela Benavides del Verde, Marta Cecilia Márquez del PAN, así como mis compañeras diputadas María del Rosario Merlín de Morena y Mayela Gómez Maldonado del Movimiento Ciudadano. De aprobarse este dictamen, puedo anunciarles que estamos listas para dar paso a la confección de una estructura funcionalmente articulada. Tenemos claro a dónde queremos llegar, a la sistematización y homologación de las plataformas tecnológicas, porque el sistema de bibliotecas en su conjunto dé un nuevo impulso de cara al futuro y como vértice de encuentro del poder legislativo entre sus cámaras, y que sea una ventana de vinculación y apoyo a los congresos locales y por ende al pueblo de México, siempre observando los criterios de Parlamento Abierto. Compañeras y compañeros diputados, para darnos una idea de lo que estamos tratando y de la relevancia de este momento en la vida histórica de nuestro país, fue en abril de 1917, donde tenemos el primer indicio en esta Cámara de Diputados, en voz del diputado Alfonso Cravioto, en un amplio debate donde señala que se requiere que la Comisión de Bibliotecas presente un reglamento a la mayor brevedad posible. Esa brevedad posible pasaron 102 años, compañeros, y su voto es trascendental. Este momento es histórico para el Congreso mexicano y así, entre todos, poder llegar a un buen término de que el sistema de bibliotecas del Congreso de Unión esté articulado y tenga un puerto exitoso. Quiero agradecer la sensibilidad, responsabilidad del presidente de la Comisión de Régimen Parlamentario, el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, y a todos sus integrantes, por la aprobación de forma unánime a este dictamen. Quiero agradecer el apoyo de los coordinadores parlamentarios por este gran momento, en especial a mi coordinador, Juan Carlos Romero Hicks. Él fue integrante de esta Comisión Bicameral de Bibliotecas con aportaciones extraordinarias para la misma. Su aprobación representa un hito histórico, compañeros y compañeras. Concluyo. Su voto a favor es trascendental para lograr después de 102 años un reglamento que norme la actuación del sistema de bibliotecas del Congreso de Unión. Por su atención, muchas gracias, Presidenta. Gracias. Consulte la Secretaría.